¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo Le daba mi corazón Lleno de amor No dijo adiós Pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó En el dolor Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave Que va de picada Porque sus labios Tendieron la trampa Y me clavó Una flecha en el alma Y la amo Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave Que va de picada Porque sus labios Tendieron la trampa Y me clavó Y me clavó Una flecha en el alma Y no hay mañana Si ya no regresa Soy de la pena La más fácil presa Y voy cayendo En un mar de tristeza Porque la quiero Con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo Te 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 amo